la pizza la pizza hasta cerrada la calle muchachos la regamos la cerrada la calle y que con la aceleración aquí está ahorita nada sólo la voz de la ticha y tanta gente ha venido por eso la ticha y verdad y ¿A quién es? ¿A quién es? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esta es calleja! ¡No es calleja! Papi Sugar Papi Sugar ¡Hola! ¡Mira la Jessica! ¡Mira la Jessica! ¡Eeeeh! ¡Qué bonita! La Jessica con la cara pintada de blanca ¡Para ver! ¡Qué bonito! ¿Y este vuelo lo voy a dejar allá mismo? Creo que al parque va Ahorita ya estamos sola ¿No al parque? De verdad Yo creo que para el parque vamos Ahí hemos andado en aquel mirador de llave Dijeron que era una vuelta por todo el pueblo Dijeron a ver si es cierto ¡No! ¡Qué gran paso! ¡No hay algo que vamos a hacer! A la cuadra no al pueblo Si le da una vuelta por todo el pueblo Es que me atiende ¡No! ¡No! Y se va Y se va a primera en los módulos ¡No! 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 Veamos Veamos ¡Felicidades, novia! ¡Felicidades, novia! ¡Felicidades, novia! ¡Felicidades, novia! ¡Felicidades, novia! ¡No va a cruzar aquí, va para arriba! ¡Felicidades, novia! ¡Cable, cable! ¡Felicidades, novia! 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 ¡Ches! ¡Hola! ¡Adiós! Jonathan Mira aquí es donde una vandota supecialmente estaba en la rueda Donde según ella estaba ¿Donde según ella estaba? No, yo no lo dije no me acuerdo quién fue ¡Dónde del restaurante! ¡Dónde del restaurante! acabado y por ahí creo que vamos nosotros y ser que creo que vamos si la primera vez que decía de verdad nunca hemos venido es que nuevo haya dicho un laberinto creo yo y el laberinto es nuevo y y y y y y y y y ¿Dónde está el camarero? Ustedes saben que yo soy humilde Jonathan ¡Ajue! ¡Habéis visto la casa de arriba! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡No creen que hay que hacer una boqueta! ¡Que te hago uno, que te hago uno! ¡Que te hago uno, que te hago uno! ¡Fue la! ¿Es que es o qué? ¡Este es serio! ¡Ya! ¡¿Qué es serio?! ¡Señor de la pichadina! ¡Se trae el serio! ¡Ay, qué le piché! ¡Sandando! ¡Te metió! ¡Santy, mamá! ¡Ja! Y es muy feliz. ¡Métale, chita! ¡Métale! ¡Métale, chita! Era un santa feo porque así nació la chita. No voy a la canción más. La chita está muy chompeta de boca. ¿Vos casi ve por chombroso? ¡A la mía, pues! ¡Métale, chita! ¡Métale, chita! ¡Vamos a matar a Julio! ¡Chao! Y es muy feliz. Hablando de él. Que tus sueños, amor, eran de tus miedos. Ya ven, que les digo, hay que superar los miedos. ¡Chopi! Pero no me hace caso, usted fíjese. ¡Uy, uy, uy! ¡Casi daba la cabeza ahí! No va, estoy cómoda. No va, que lo tiene en cada corriente va usted. Deberían de quitarlos. ¡Cuándo no pasa! ¡Cuándo no pasa! ¡A la licencia! ¡Pero no es que me la voy a sacar! ¿Una que me la voy a sacar? No. O me había venido todas las cúcares. Ya salí. ¡Solita! ¡Sola! ¡Buela! ¡Qué pensamiento más cochino lo suyo! ¡Sola en la doble! ¡Sola en la doble! ¡Va a pasear aquí! Yo no le dije que sea cochico ni nada de eso. No, porque me imagino que andar sola es peligroso. No. No. Yo nunca he dos solas. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues a la doble! ¡No andas así que hay que la quita! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Hoy de 4K! ¡Vámonos bien! ¡Hoy de 4K! ¡Está buena era, eh! ¡Hoy de 4K! ¡Hola! se está tomando en otro pesar de que no estaba en una foto para que está a un lado para él dice no, 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 no es para él, no es para él un beso para que está a un lado a donde vamos repita, repita 20 minutos se va a la claridad tenemos que ir a ver a la tícer ya le fuimos a ver a la tícer de cuando hacía ahorita porque no la hemos visto nada más la vimos sentada allí por eso ya la vimos ver es ver o sea yo te estoy viendo a vos eso es ver a usted es un chupetón que anda allí usted lo quisieron comer no, no, no y usted hace eso pues y eso lo que le quiere hacer a usted Nayeli pues la... a mí me meten esas cosas sucias que comieron disculpa, yo no he hecho eso yo no he hecho eso yo no puedo quedar aquí y Jessica, a usted le gusta ver esas cosas no, 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 no yo no he hecho eso a mí me la meten como yo y bueno, pues me decía tu mamá pues para que le den reata a qué más a junta, decíle a junta, decíle a junta, me déjame a favor, no así fue, Nayeli yo también literal, literal yo también no, diablo diablo, diablo diablo, diablo a que gado un ratón no cae nadie en la lidia mala la norma que destruido esto por dentro pero me voy a poner celosa no, de nada ¿por qué? y ahí si hay porque le vas a quitar más celosa ajá le vas a quitar el sueldo ajá 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 ya estoy ya estoy ya por qué yo empecé a ver como un mes atrás ah, ok y dije cuando viniera los iba a venir a buscar pero de casualidad los dos chamos ¿de dónde son ustedes? de los ángulos ah, no, vienen acá entonces sí, no ángulos 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 me paga por aquí para que vean que no soy celosa aquí comparte, ¿verdad? ajá vente, Marily vente, Marily vente, Marily 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 ¿Quién quién? hola, muchachos hola ¿cómo estás? es como bonita es bonita la Marily la dieta que está aquí y que le gusta andar tocando y que lo toque tambien? que a esta le gusta, a esta le gusta a la campana ya a vos te gusta le toque esta como una hora el tunco es que por la carretera está está cerca pero por la carretera que mucha curva como ahora a 15 minutos estamos como una hora y media lo más depende de la carretera si está muy malo pero el por la barra de santiago bueno y sólo el navegador sólo por eso 4k y ahí llega de una vez fácil llegar pues mucho gusto con igual gracias sin querer decir dónde vivir que no sabe